Luego de ganar el encuentro frente al Real Santander, cuatro goles por uno, Hubert Bode, el entrenador de la Allianza Petrolera, manifestó que el rival es un equipo muy bien estructurado. Sin embargo, los jugadores del equipo aurinegro lograron concretar y asegurar la victoria en casa. Bueno, el balance es positivo. Se gana un partido con una cantidad de goles importantes. Ante un rival de mucho oficio, el Real Santander es un equipo que está muy bien estructurado, un equipo que tiene su idea de juego muy clara y que es un equipo exigente, un equipo muy exigente. Nosotros hicimos mucho énfasis, hemos trabajado mucho el tema de la pelota quieta en cuanto a funcionamiento con estos muchachos que vienen sumando minutos, algunos chicos sub-20 que creemos en ellos, en sus condiciones y que se les está dando la confianza. A algunos les costó, pero al final encontramos un equipo que puso el punto honor y creó las situaciones para poder concretar y asegurar la victoria en casa que era fundamental. Luis Miguel Angulo, jugador de la Allianza, manifestó que esta victoria es muy importante para los jugadores, quienes han trabajado fuerte para lograrlo. Es una victoria importante por lo que venimos trabajando para prepararnos ahorita para el siguiente partido con la mejor actitud, con la mejor vibra para ir a Medellín, a Envigado, a afrontar un partido que sabemos que es difícil, pero tenemos todo para sacar los tres puntos. En general, el equipo aurinegro dio una muy buena presentación ante un rival que les exigió, pero que finalmente se logró la victoria en casa.